Música Música Y esta se llama El calaíno Por favor Por favor Música Música Con sabor Esta se llama La chineca Para que lo bailes paisano Por favor Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Quieren seguir bailando! ¡Gracias! ¡Vamos a que levanten las manos! ¡Eso! ¡Con sabor! Aguardiente, por ahí para que lo bailen, lo disfruten, damas y caballeros, una de las chilenas de sus amigos que estaba, compadre, chilena silenita, por ahí para todos ustedes, que hemos hecho, que hemos trabajado con mucho cariño, por ahí para todos ustedes, que no nos comunicó, ándale pues, vamos a bailar con el Aguardiente Dicencio. ¡Y esta sea baila! ¡Hanpado a bien cruzados! ¡Vamos a orar! ¡Y seguimos ganando! ¡Parequitos, parequitos, parequitos! ¡Vamos a orar! ¡Parequitos, parequitos! ¡Parequitos, parequitos! ¡Ya no parece que te orapa, Natália Juárez! ¡Hora de fia! ¡Parequitos, parequitos, parequitos! ¡Parequitos, parequitos, parequitos! Ya se cansaron A ver los que quieren seguir bailando Que levanten la mano Arriba la manita Los que quieren seguir bailando Eso Seguimos bailando al ritmo de Chirena Al ritmo de Yucaba Hoy esto dice Vamos a bailar ¡Vamos a bailar, paisana! ¡Vamos! 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 Muchísimas gracias, paisanos, comité, organizador Gobierno de la mayoría, por supuesto Muchísimas gracias por esta bonita invitación A Provisión Álvarez Muchísimas gracias ¡Vamos a enviar un saludo por ahí para El compa Manuel, Emiliano, Armando y Diego Y arriba de la región Triqui Paisanos Fue para el compa Domingo Cayetano, por supuesto La familia López Hasta allá del cielo, viejón Adela Paisanos, con mucho cariño Bueno para todos ustedes con este bonito jugurrí No vas a pasar de pegar, mi gente linda y hermosa Vamos a bailar con este bonitito jugurrí ¡Sí! Y este es el sabor ¡Lentado a Maisanos! ¡Hot! 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 ¡Hot ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a todas las parejitas que están bailando! ¡Bailen! 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 ¡Bailen bonito! ¡Bailen! 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 ¡Bail Seguimos, seguimos bailando paisanos Últimos chilenitos por supuesto Bueno para todos ustedes Vamos a bailar con la rabia Dice mi compañero de ese lado Ándale pues Chilera carnavalero Bueno para toda mi gente alegre y trabajadora De ese bonito lugar Vamos a bailar Con el trote de la codice Y esta va Con los paisanos Y un poco de agua No dice que dice paisana Báilele, báilele, báilele bonito Con el sabor Con el sabor Abriendo calera Con estas vueltas Pizarra Pizarra Seguimos ala ¡Vaña! ¡Hoy! 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 ¡Semadén, monito! ¡Semadén, monito! ¡Vamos! 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 Música 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 Hola mis queridos, regresamos en un momento Música 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 ¡Vamos! 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 Vamos a invitar a que sigan bailando A la mañana De bonita De aquí de Ojo de Agua Para que otra vez Vamos a enviar a esta bonita Allá para Para Los amigos Que están allá en el norte Gracias a ellos Estuvimos con ustedes en este Día de hoy Y pues Gracias a ellos Por la invitación de ellos Por la colaboración de ellos Pues estuvimos En este bonito día de fiesta Nos vamos con esto Paso del norte Para los paisanos Que se encuentran allá en la Unión Americana Para que sigan pasando la mejor Como que sí Nos vamos con paso del norte Allá para los amigos Vámonos Con paso del norte Vámonos 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 ¡Gracias! 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 ¡Órale pues! ¡Ahí nomás quedó un paso del norte para todos los amigos pues! ¡Están allá en la Unión Americana! ¡Con un bonito chilevita pues! ¡Para que bailen! ¡En este bonito día de fiesta! ¡Aquí en Cajo de Agua! para que sean los santos de lo mejor en esta noche de mañana ahí para el mayordomo gracias al mayordomo porque pues nos invitó el almuerzo las aguas, las chelas que bueno, que bueno vámonos con esto para que lo escuchen y lo bailen 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 ¡Gracias por ver! 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 pues ya regresamos vamos a enviarle más música vamos a alegrar pues esta bonita fiesta en honor pues a Santa Cruz a veces que los invitamos vamos a participar en este bonito día de fiesta pues aquí en Ojo de Agua Tlaxlahuaca claro que sí vamos con música pues para alegrar en este bonito día pues ya preparando ya todo para poder entregar al nuevo mayordomo así es así es, tienen que bailar tienen que bailar ah bueno, échale pues vámonos con esto para que lo escuchen en el baile ¡Vaya! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.